Muy buenas, soy Diego Caride y esto es un día más, iníciate en el saxofón. Antes de comenzar nuestro tutorial me gustaría hacer una pequeña citación y felicitar a nuestro creador del saxofón, Adolf Sax, ya que el pasado 6 de noviembre ha estado de cumpleaños. Así que muchas felicidades y gracias por haber creado nuestro gran instrumento. Ahora sí, vamos a hablar de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Hablaremos de las nuevas notas que son Re y Fa sostenido, hablaremos de un nuevo ritmo que son las dos corcheas y con ello crearemos una nueva canción. ¡Vamos! Ya estamos aquí, comenzaremos con las dos nuevas notas. Bien, la semana pasada hemos visto cómo tocar el Fa y el Mi. Entonces partiremos del Sol, recordamos que son las tres llaves, y para el Fa sostenido añadiremos la quinta. Ahora recordamos que serían 4, 5 y 6, pues señalaremos sólo la quinta llave. Con esto haremos el Fa sostenido. Veamos cómo suena. Ahora sí, con el Re partimos del Sol, las tres llaves de la mano izquierda, y añadimos las tres de la mano derecha, así tocaremos el Re. Veamos cómo suena. Como siguiente paso veremos el nuevo ritmo, que son las dos corcheas. Partiremos diciendo que las dos corcheas duran un pulso, es decir, media parte cada uno. Para aprender a trabajarlas, haremos uso de nuestro metrónomo, que nos marcará el pulso, y trabajaremos únicamente con la voz. Buscaremos las palabras casa y las sincronizaremos con nuestro metrónomo. Veamos cómo quedaría. Preparamos nuestro metrónomo. Lo tenemos listo a 80. Ahora diremos la palabra casa en tiempo y buscaremos que sean iguales. Si veis, hay igualdad, no hay ninguna diferente a la otra, no hay casa, casa, y desplazado del metrónomo. Ni casa, casa, o casa, casa, iguales. Una vez trabajado esto con la voz, lo haremos con el instrumento. Veamos cómo sonaría. Ahora veríamos cómo quedarían las corcheas con nuestro instrumento. Cogeremos una nota aleatoria, por ejemplo yo voy a coger el Do. Pondremos nuestro metrónomo y haremos cuatro grupos de corcheas con una negra. Quedaría así. Bien, para finalizar nuestro tutorial, trabajaremos la nueva canción de origen popular, que será El patio de mi casa. Lo vamos a dividir en cuatro frases. Empezamos por trabajar la primera, que sería, ya digitando, como bien hemos explicado en los anteriores tutoriales, iríamos con las notas. Re, sol, 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 si, sol, sol. Repetimos. Re, sol, 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 si, sol, sol. Una vez que tenemos esto bien trabajado, lo haríamos en el instrumento. Bien, segunda frase. Si, sol, si, sol, re. Una vez más. Si, sol, si, sol, re. Vamos con el instrumento. Re, sol, 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 sol. Tercera frase. Re, re, sol, sol, si, sol, sol. Y última frase. Re, re, mi, fa sostenido, sol. Repito. Re, re, mi, fa sostenido, sol. Y así tendríamos un pequeño fragmento de nuestra canción. Recordad que nunca debéis saltar ningún tipo de paso y debéis conseguir que todo salga fluido y sin ningún tipo de error. Ahora os la haré toda entera para que sepáis cómo suena y así podéis vosotros trabajarla. Vale, esto ha sido todo. Espero que os haya quedado todo lo suficientemente claro. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.